Arriba la gente del Estado de México ¿Dónde va la gente que nos acompaña del Estado de Veracruz? La gente que nos acompaña de Puebla ¡Arriba los de Guacata! Señoras y señores, para nosotros nos da un honor Nuevamente nos presentamos cada año en este veintísimo lugar Y ustedes, ustedes, son los que hacen la oportunidad de que nosotros estemos con ustedes Directamente desde allá desde la Perla del Pacífico La malión tropical para todos ustedes, señoras y señores Allá para las muchachas solteras Mira ahí la viejita, el tabuotón, chamaco Mierda, el chamaco es el nieto ¡Arriba las mujeres vírgenes! ¡Mierda Santísima! Perla de Dios, quieren seguir bailando Y esto se llama, ya me voy A Carolina Inicent Y les invitamos a bailar A bailar el Zócalo ¡Arriba las mujeres vírgenes! ¡Arriba las mujeres vírgenes! ¡Arriba las mujeres vírgenes! Ya me voy pa' Carolina y no voy arrepentido porque todas las mujeres no quieren bailar contigo Ya me voy pa' Carolina y no voy arrepentido porque todas las mujeres no quieren bailar contigo Melito sin melodía, ya me vamos a tomar, dicen que tú ya no puedes y por eso ya te vas Melito sin melodía, ya me vamos a tomar, dicen que tú ya no puedes y por eso ya te vas Melito sin melodía, ya me voy a tomar, dicen que tú ya no puedes y por eso ya te vas Te vas a rogarles y ya te dicen que no, lo que quieres matarte a ti, tu nombre es todo Lo sigue la mala suerte, vos por el padre y las mujeres, tu identidad es tu laberde Si eso me dijo Bartolo, cuidar con la mala suerte, vos por el padre y las mujeres, tu identidad es tu laberde Música Música Quítale ese sombrero Camayo Quítale el sombrero Camayo Amén María Santísima Música Música Alta por los hombros Y es verdad Déjenos los aplausos para este chamaco Que está cumpliendo 18 años en este día Y se vino festejando con ustedes Abajo, abajo Así se pasa el camarero de centro ¡Eso! 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 ¡Claro que sí, señoras y señores! ¡Soltero! ¡Libre! ¡Sin compromiso el del acordeón! ¡Y aparte es virgen! ¡Mimores! ¡Eso! 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 ¡Feliz aplausos! ¡Voye, caballón! ¡Me bailo! Gracias.